Yo coincido con el diputado Sanguino de esa posición de sí ni no. Bueno, y esa es la actitud de una persona que padece de un estrés postraumático desde que amanecía todos los días en un canal de televisión, bueno, diciendo todo tipo de barbaridades. Y lo que está aquí en discusión es la aprobación de un crédito por más de 3 mil millones de bolívares fuertes para invertirlo en la construcción de hospitales especializados, hospitales como oncológicos, hospitales para atender a los pacientes que necesitan o que padecen de una patología renal con especialidad de nefrología, toxicología, gastroenterología, cardiología de adultos y eso lo estamos construyendo nuevo. Y quiero decir que en el Estado Apure, donde los pacientes tienen que ser referidos al Estado Aragua o a Caracas, porque nunca en 40 años se le construyó un hospital materno infantil. Esta revolución le está construyendo un hospital materno infantil. Por eso es que estamos invirtiendo 856 millones. Igualmente hay que decir al país que en este crédito también se está incluyendo 1 mil 570 millones para continuar.